Y esto es La Sangre Nueva de la Nubia Tu grupo de cien Este dolor me hace sufrir Estar sin ti ya no es vivir Quiero gritar, decir perdón Para que un día vuelvas a mí Amor, quiero volver No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar Que tonto fui, dejaré te ir Yo sin tu amor no soy feliz ¡Gracias! Decirte adiós fue algo cruel Yo lastimé tu corazón Sin razón yo desprecié Tus sentimientos no valore Amor, quiero volver No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar Que tonto fui, dejaré te ir Yo sin tu amor no soy feliz ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video